El periodismo al final, Alex, hay quien dice que nos humaniza, te humaniza ir a la colonia, ver la problemática, escuchar a fulanito, escuchar, o sea, esa parte de saber escuchar y me cuesta trabajo, lo he estado aprendiendo, creo que todavía me cuesta, me falta muchísimo, pero el periodismo es eso, al final es utilizar un medio para llegar y contar una historia y si puedes en la medida de lo posible ayudar a alguien, puta, estás del otro lado. Totalmente. Esa es la clave. Oye, mi querido hermano, a ver, para redondear un poquito ya en tele y irnos a radio porque nos va a quedar poco tiempo, ¿qué estás haciendo actualmente? Sé que en las mañanas, en las noticias, ¿cuál es tu puesto en Televisa? ¿Qué tanto lo disfrutas? Igual hoy, 20 años después que al inicio cuando entraste por la puerta del túnel. Por ahí sigo entrando, no tengo otra puerta. No, sí, no creo que tengo 20 años, este año te decía es muy especial, quiero hacer muchas cosas, todavía no sé qué voy a hacer, pero sé que voy a hacer algo, algo que me quede guardado para mi vida. Ahora, al final, al paso del tiempo, creo que he ido coleccionando muchos momentos y este momento de estos 20 años tengo que guardarlo de una manera muy especial, por alguna razón. Yo empiezo cuatro y media de la mañana. ¿O tu actualidad? Sí, me despierto cuatro y media de la mañana. Cuatro cuarenta, cuatro cuarenta y cinco, o sea, es mi margen, 15 minutos. Al canal entro al aire a las seis de la mañana, estoy de seis a nueve. Antes nos quedábamos agente regia, ahorita ya no, por cuestión de pandemia y todo ese asunto. Entonces, estoy de seis a nueve, nueve y tantito al aire. Y estoy como gerente de información. Gerente de información de Televisa, ¿ok? Una jefatura de información, que me toca coordinar, agendas de los compañeros, algunos temas, temas que vemos para México, temas que vemos locales, temas que vemos de internet, eventos que se cubren. O sea, todo lo que es la agenda, me toca llevarla a mí. Evidentemente tengo un equipo, porque si no, no puedo, o sea, no me dan mis horarios. Entonces, a partir de las nueve empezamos a hacer juntas, revisamos el noti de la mañana, terminamos el noti, empiezo a ver el noti de mediodía, a coordinar un poquito el tema de enlaces. Hay un equipo que me apoya en la coordinación de la mesa de asignaciones, de la cual platicaba. ¿Dónde iniciaste? Entonces, hay un equipo de amigos que quiero mucho, que me apoyan ahí. Estoy hasta mediodía, pero regularmente a la una, una diez, pongo una alarma en el celular, porque si no, me sigo. O sea, siempre hay cosas que hacer. O sea, a la una te vas a tu casa a comer. Duermo, bueno, como, duermo un ratito, regreso en la tarde, regreso cuatro y media, cinco quizá. Y empezamos ya, a esa hora que llego, ya entro al aire el noti de Carla, que es el de las cinco de la tarde. Ya medio reviso algunas cosas con ellos, muy rápido, porque ya lo vio mi jefe, que está ahí. Empiezo, veo un poquito los noti de la noche, qué temas llevan, qué de lo que tenemos de información llevan. Hago mis titulares, empiezo a hacer mi pauta y termino a las siete. A las siete me salgo, también tengo otra alarma. Procuro salirme siete, si no es un poquito antes, me voy a imagen, y estoy en imagen de ocho a nueve. Todas las noches, de lunes a viernes. De lunes a viernes, de ocho a nueve. Imagen informativa de Monterrey. Con Alejandro Vela y José Luis García. Y llego a mi casa, que es tu casa, procuro cenar algo tranquilo, y nos juntamos otra vez como a las diez, diez y cachito. Revisamos otra vez cómo quedó la pauta, reviso cómo está todo el tema que llevamos de gráficos. Yo alcanzo a ver el arranque de Denise, del noticiero de las estrellas, el estelar de nosotros. Alcanzo a ver a Ciro en imagen, a Javier a la Torre en hecho. O sea, estoy ahí moviéndole, viendo ver qué traen los nacionales, y me duermo. A las once te duermes, por lo que entiendo. O sea, duermes cinco horas de lunes a viernes, me imagino. Ah, un poquito más, poquito menos. Depende, entonces así es de lunes a viernes. Fin de semana procuro dormir, me gusta mucho dormir, entonces sí duermo. Normal. Tendido, o sea, sí duermo. Pero sí de lunes a viernes. Domingo tengo que estar pendiente, porque siempre hay un equipo que coordino. O sea, sábados y domingos, si bien no estoy físicamente, pero pues cualquier cosa, hoy estás al alcance de un teléfono, ¿no? ¿Lo apagas en la noche o no? No. No lo apagas. No lo puedo. O sea, tú tienes que estar conectado a las 24 horas. Sí. ¿No te puedes dar 30 minutos? No, no, muy respetable. Muy respetable, te hago la pregunta. No, o sea, hay veces, por ejemplo, no sé qué. ¿Modo avión? Modo avión, hay veces que sí les hablo, oye, ¿sabes qué me voy a desconectar? Ok. O sea, cualquier cosa está mi jefe para tomar decisiones. O sea, cuando no. ¿Por qué? Porque a veces consulta, oye una duda, oye este evento, oye esta pleca, oye, no sé. O suceden cosas de repente. O el mundo pasa en cosas. El mundo también en segundos. Y en teoría el jefe de información debe saber qué pasa. Entonces, por eso tienes que estar conectado. Pero a veces que sí les digo, me voy a dormir, no sé, media hora, una hora, cuando realmente me quiero desconectar. Ok. Cualquier cosa, mi jefe ya sabe que me voy a dormir adelante. Y me duermo. O sea, me refiero que, como quiera me duermo. A lo que voy es que si timbre el teléfono, pues contesto. Siempre lo tengo pegado. Digo, han pasado muchas cosas. Cuando estoy dormido y contestas, y vámonos, y armas, y a la chamba, ¿no? Pero creo que hoy tengo un equipo padrísimo, que me apoyo mucho en ellos, y que sale la chamba conmigo sin mí. Igual, pues que sí debe ser. O sea, debe ser una maquinaria que funcione siempre. Y en este caso de información no se puede tener nunca, Alex. O sea, hay noticieros sábados y domingos en la mañana, sábados y domingos en la noche, de lunes a viernes todo el día. Entonces, a ver, esta chamba no para. No para, pero siempre tiene que ver el que tomar la decisión. Sí, exacto. Ese es a veces la... Pero aparte tengo también un jefazo que también me ayuda mucho, o sea, de que mi jefe es duérmete, o sea, dale, yo me... O sea, hay gente también en el equipo, Juan Carlos Rodríguez, que me ayuda a Chacho con todo el tema técnico. Te digo, Roldán, que es nuestro jefe, coordinador y gerente de noticias, que siempre está... O sea, es alguien que está 24-7 también. Yo también tengo que estar 24-7. Totalmente de acuerdo. Pero lo disfruto, es mi vida. O sea, es... No, yo lo sé, y se te ve en la cara, ¿no? La gente que nos está viendo puede verte en... O sea, la alegría que al transmitir y al platicar eso se te nota que lo disfrutes. Entonces, pues lo disfruto. Y al final, con lo que arrancamos, el tema de las oportunidades. Yo estoy muy consciente de una oportunidad que hoy tengo y que tengo que seguirla aprovechando, ¿no? Y sigo aprovechando y siguen llegando oportunidades y esa parte también estoy muy agradecido.